Hoy, en el blog del fútbol, FIFA destacó a las joyas de la tri, un futuro brillante. Luego de la participación de Ecuador en la Copa del Mundo Qatar 2022, algunos de los jóvenes jugadores que formaron parte de la plantilla han sido destacados de una gran manera. En la cuenta oficial de la FIFA mencionaron a cuatro de los talentos que posee la selección ecuatoriana, que resaltaron en el Mundial, titulando la publicación como La Tri, un futuro brillante, Moisés Caicedo, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento y Piero Incapié. Estos fueron mencionados por la FIFA destacando su gran participación en el Mundial. Y para mucha más información como esta, suscríbete a este nuevo canal, activa las notificaciones y deja tu like, mi bloguero del fútbol. ¡Gracias!